Bien, supongamos que yo ahora quiero abrir un documento reciente, Photoshop nos da una opción para ello, tan fácil como ir a archivo y abrir recientes Y aquí voy a tener todos los archivos con los que yo he estado trabajando, ¿de acuerdo? Voy a abrir banana.psd y efectivamente se me abre el último archivo con el que yo estaba trabajando Cuando yo realizo cambios en este documento, por ejemplo voy a eliminar la capa de la banana repetida, ¿de acuerdo? Más adelante hablaremos de capas así que ahora no os preocupéis Pero para eliminar esta capa la tengo que arrastrar al icono de la papelera, es bastante intuitivo y no sé si habíais fijado pero aquí aparece un asterisco conforme yo he realizado cambios Cuando yo hago comando S para guardar esto, desaparece este asterisco y me indica que el documento ya se ha guardado, ¿de acuerdo? Imaginaros ahora que yo voy a crear un nuevo documento de las mismas propiedades que el que tengo ahora en el que voy a traer otra imagen, ¿de acuerdo? Voy a traer esta arma, la traigo aquí, pulso enter para validar y ahora quiero pasar esta imagen a la otra A veces se va a dar el caso de que estoy trabajando con dos documentos y tengo un montaje en un documento que quiero pasar al otro documento O para hacer alguna adaptación puedo rescatar alguna composición que tengo en este documento y quiero traerla al otro Bien, pues es tan sencillo como tener seleccionada la capa en la que estoy, más adelante hablaremos sobre las capas Yo puedo coger esta imagen, moverla y es tan simple como arrastrarla hacia el primer documento, esperarme, ir hasta el centro del documento y soltar Y fijaros como aquí ya se me ha colocado la imagen, se me ha colocado en la zona inferior Esto es debido a que yo tenía seleccionada la capa fondo, es decir, voy a volver a hacerlo Si yo me sitúo sobre single banana y voy a mi documento donde tengo el arma, hago lo mismo Me espero aquí y suelto, entonces la capa se me coloca encima, ¿de acuerdo? Y ahora tengo una capa y la otra En el próximo podcast hablaremos sobre capas, pero ahora ya hemos visto como poder tener dos imágenes en un mismo documento ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente podcast, hasta ahora